Los artistas y empleados de empresas de alta tecnología vienen a vivir aquí. También surfistas australianos y estrellas de Hollywood. Cada casa tiene varios altares y cada pueblo se considera un reino pequeño. Muchos habitantes locales no han visto el mar ni una vez, pero creen que los espíritus viven incluso en los árboles. Es Bali, la isla indonesia llamada un paraíso terrenal, que es lo que atrae a todos los turistas de todo el mundo a este sitio. ¿Por qué muchos se quedan aquí para siempre al llegar de vacaciones? Hola amigos, ahora estoy en Bali. Tras el inicio del conflicto militar en Ucrania, mucha gente de Rusia llegó aquí, porque tienen miedo o porque les incomoda estar en Rusia emocionalmente. Mucha gente ve a Bali como una casa nueva, un nuevo lugar donde vivir. Antes mucha gente solía llegar aquí para pasar el invierno, porque hay buen clima, precios bajos, frutas ricas y todo lo que falta en Rusia en invierno. Pero ahora ven a Bali como una casa nueva, también en otras estaciones del año. En este video, quiero hablar con los chicos que se quedan a vivir aquí, que se acaban de budar y los que ya llevan mucho tiempo viviendo aquí, para saber cómo está la situación con la migración, cuánto cuesta rentar una vivienda aquí y cuáles son las condiciones de vida. Creo que ahora, cuando muchos están haciendo planes para el futuro, este video será muy útil. Así que pongan sus likes, escriban comentarios, hagan preguntas, ya que mucha gente que vive aquí verá este video y podrá ayudarles en estos asuntos. ¡Empecemos! Bali forma parte de las Islas Menores de la Sonda, y es una provincia de Indonesia. Está rodeada por el Océano Índico en el sur y por el Pacífico en el norte. En el oeste tiene frontera con la isla de Java, y en el este con la isla de Lombok. Las islas están separadas por los estrechos. Los balineses originales son descendientes de los inmigrantes de Taiwán, pero la parte principal de la población son originales de Java. En el siglo XVI, el Islam comenzó a difundirse allí, y la población huyó a Bali vecino. Se cree que los primeros europeos en pisar la tierra de Bali fueron los navegadores portugueses en 1512. Pero fueron los holandeses quienes controlaban la isla durante muchos años. Los reyes de Bali dependían económica y políticamente de la campaña holandesa de las islas orientales. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Bali y otros territorios indonesios fueron ocupados por los japoneses. En 1945, al liberarse de Japón, Indonesia también proclamó su independencia de Países Bajos. Actualmente, Indonesia tiene el cuarto lugar en el mundo en cuanto a población. Más de 272 millones de personas viven en el país, de los cuales alrededor de 4 millones viven en Bali. Otros 3 millones de personas son turistas extranjeros que llegan aquí cada año. O al menos estos eran los números antes de la pandemia. Un clima cálido, variedad de naturaleza, infraestructura desarrollada, cultura y balineses felices son razones para que millones de personas de todo el mundo lleguen aquí cada año. En Bali es verano todo el año. Aquí existen dos temporadas, la seca y la de lluvias. Y la temperatura promedio es de alrededor de 30 grados. Además del océano y playas, aquí hay montañas, volcanes, jungla y cascada. Además, aquí hay un parque de monos que por alguna razón les gusta a los turistas. Bueno amigos, esto es un parque de monos. Los monos son los animales más atarradores del mundo. Se ven bastante lindos y hasta parecen un perro pelón. Pero son agresivos, no tienen miedo a la gente y siempre les quitan algo. Si uno camina así con su teléfono, el mono se lo puede quedar. Así que mejor teman a los monos, porque hubo muchas ocasiones en que la gente estuvo muy decepcionada después de eso de, vamos a tomarnos una foto con ese monito lindo. Pues no era lindo para nada. Lo que más les gusta robar a los monos son las gafas de sol. Normalmente brincan al hombro de uno cuando ponemos los lentes en la frente y se los roban. Además, se quedan con bolsas, cámaras y lo que más les gusta a los monos es cuando un turista va con su teléfono y se lo quitan de las manos. Y si hacen enojar al mono, les puede morder. ¿Alguna vez te ha mordido un mono? Sí, claro. ¿En serio? Además de los monos, hay otros peligros en Bali para un camarógrafo. En realidad no es tan fácil grabar en Bali. Como aquí nadie piensa en los peatones, nuestro camarógrafo está arriesgando su vida. Porque ahí podría haber una alcantarilla abierta o estrellarse contra una palmera. Eh, cuidado, eso no es una palmera. Desplazarse aquí con comodidad se podría con... Puede ser con una patineta, pero tampoco es cómodo. En carro pasaría escucho tiempo en tráfico. No hay transporte público decente y el peatón debe sufrir aquí. Seré yo y no el camarógrafo el que arriesgará la vida aquí. Un par de palabras sobre la arquitectura. En Bali hay un gran contraste. Por un lado vemos todo lo relativo a la religión. Todos estos templos, pagodas, todo muy bonito y adornado estéticamente. Uno ve todo esto y los ojos descansan. Por otro lado, en cuanto a la construcción comercial, cafeterías, tiendas y restaurantes, se parece a la ciudad baldearia rusa de Adler. Pero encontrar aquí un sitio que sea agradable para los ojos es bastante complicado. La única ventaja de todo esto es que como lo hacen de materiales que encuentran, nada de eso es permanente. Por ejemplo, construyen una tienda y en dos meses la derrumpan y ponen otra. Todo eso cambia demasiado rápido, así que tarde o temprano construirán algo bonito para que se quede aquí durante siglos. Por cierto, es otra ventaja del clima. Como aquí la temperatura es estable, no hace frío. Lo más peligroso para la arquitectura es el frío, debido a que requiere instalar un sistema de calefacción, causando que el precio de la construcción suba respectivamente. Lo más difícil para cualquier material es aguantar los 0 grados. Así que si tuvo la suerte de vivir en una isla paradisíaca que no sufre por los 0 grados, todos los materiales de construcción son más baratos. Puede construir una casa de lo que hay y vivir bien allí. La construcción barata también es muy rápida, pero cuando vemos unas villas aquí, o cuando están construyendo una casa moderna y chula, por unos 100.000 o 150.000 dólares, una casa parecida según el mismo proyecto en la región de Moscú costará 3 o 4 veces más. Por eso, nosotros construimos para que nos dure mucho, que dure siglos. Hola niños. Por cierto, en Bali todos son muy amistosos. Y aquí, en Bali, se puede decorar un granero para derrumbarlo dentro de un par de años. Bienvenidos a Pizón. Tenemos el mejor café del mundo, no solo de Bali, en todo el mundo. Si visitan Bali, vengan a visitar Pizón para probar el mejor café del mundo. Como dice el dicho, no hay que probar el mejor café de la carretera para no terminar en una heritera. A pesar del clima y naturaleza espectaculares, Bali no siempre fue turístico. Los primeros en apreciar la belleza de la isla fueron los pintores y directores. En 1930, los paisajes de Bali comenzaron a aparecer en las exposiciones europeas. En 1932, se estrenó el documental estadounidense Las Vírgenes de Bali, donde aparecían las habitantes de la isla sin ropa. Después de eso, muchas estrellas de Hollywood se interesaron por Bali. Por ejemplo, aquí le gustaba estar de vacaciones a Charlie Chaplin. A partir de los años 60, los australianos comenzaron a llegar aquí en masas. Y en la isla se construían hoteles intensamente. En 1970, se inauguró el primer aeropuerto internacional. Pero el siglo XXI no fue fácil para la industria del turismo junto con la economía de Bali. En 2020, debido al COVID, Indonesia estuvo cerrada por casi dos años. A principios de este año, los turistas tenían que estar confinados durante dos semanas al llegar. Pero ahora, la isla vuelve a la vida poco a poco. La cuarentena y muchas otras restricciones del COVID fueron levantadas. Igor es de Vladivostok. Según él, siempre soñaba con vivir en el extranjero. Primero fue a Tailandia, donde estuvo dos años, pero luego se aburrió y decidió conocer Bali. Al final se quedó aquí por cinco años. Aquí había lo que me hacía falta en Tailandia. Por ejemplo, infraestructura, gente interesante, networking y posibilidades de desarrollo. Todo eso en Tailandia era menos. Según mi experiencia, mi lugar de trabajo y gente que conocí, entendía que tenía muy poco futuro allí. Espera, pero, ¿qué posibilidades de trabajo y los demás hay en Bali? Porque muchos lo ven como llegar, estar en la piscina, comer. Es un gran error. Muchos llegan a Bali y dicen, pues, todo el mundo está tan relajado, nadie hace nada. En realidad no es así. Aquí hay muchos hombres de negocio que se pueden conocer fácilmente en una cafetería y de quienes uno puede aprender mucho. Conozco a mucha gente famosa. A menudo trabajo con estrellas aquí. Y en Moscú no tenía esas posibilidades. ¿Qué te parece la gente de aquí? La gente es increíble, tanto los rusos. Me refiero a la gente de las repúblicas ex-soviéticas. En su mayoría son chicos chulos. Es muy cómodo para mí vivir con los balineses. Uno siempre puede reírse con ellos. Sonreírles, no son nada conflictivos. Aunque choque contra un balines en una moto, diría, oh, sorry, saludos, no habrá agresión alguna. Para mí no es común si digo, Igor, vamos a una cafetería. Imagina que se molestarían. Tenía tanto miedo. Quería grabar a escondidas. Para que no se dieran cuenta. Aquí uno puede sacar la cámara y grabar a cualquiera. No les importa. Sí, puedes decirle que digan hola a la cámara y lo harán sin ningún problema. Son personas que no sienten que alguien está a punto de engañarlos. Si fuera Rusia preguntarían, ¿para quién estás grabando? ¿De casualidad no eres de la fiscalía? Y ellos no tienen segunda intención. Si alguien graba dicen, hola YouTube o algo así. ¿Cuánto dinero se necesita para mantener un estilo de vida así aquí? Esta especie de clase media juvenil, 1.500 dólares. Más o menos con eso uno puede rentarse su propia villa. Las viviendas aquí son muy baratas. Vale consciente a uno en cuanto a las viviendas. Cuando llegué a Rusia después, casi lloro por los precios. Por unos 700 dólares, rentaría una villa de dos cuartos con piscina para vivir cómodo con mi esposa. Hace poco tenía una villa así. Una moto costaría unos 80 dólares. La comida es uno de los gastos más grandes aquí. Como aquí hay un culto para las cafeterías, comemos en las cafeterías todo el tiempo. Nos reunimos en las cafeterías, trabajamos allí. Tenemos reuniones en la cafetería. En comer gasto allí unos 600 dólares seguro. Bueno, ahora vamos a un supermercado local. Vamos a ver cuánto cuesta la comida en Bali. Entramos a una tienda que no es la más barata, pero tiene una buena elección. Lo más ventajoso es comprar productos locales. Carne, pescado y fruta. Por ejemplo, las frambuesas no crecen en Bali. Se nota por el precio. Esta cajita pequeña de frambuesas, de tan solo 132 gramos, cuesta 73 mil rupias. 4 dólares. Se puede decir que en Bali no hay vallas. La mozarella cuesta 80 mil por kilo y parmesano 400 mil por kilo. 300 mil por kilo por un filete. Y un strip loin cuesta 350. 350 mil. El salmón cuesta 460 mil por kilo. Todo se vende cortado por porción. Ha de ser cómodo si uno cocina solo. Puedes comprar un pedazo pequeño. Y no queda nada más. Un kilo de patatas en un supermercado cuesta 1,5 dólares. Un cartón de leche, 2,5 dólares. Una caja de huevos, 1,30 dólares. Encontramos aquí también el café de goteo. Una caja de 8 bolsas cuesta 3 dólares. Claro, dudo que sea de buena calidad ese precio. Aunque el precio alto no es indicador. Y bueno, esto es... Luwak es... Simplemente una trampa para vender un café de calidad no muy alta a un precio doble o triple para los turistas. Viene del trasero. Es exótico. Pues la fermentación no es natural. O más bien, sí, pero se fermenta en el estómago de un luwak. Un luwak. Así que no lo tomen. Yo lo compro para ver cómo están las bolsas de goteo aquí. Pues mira, si es una niñera simple, alrededor de 400 dólares. Si cuenta con certificados, unos 600. Un cocinero, unos 500 dólares al mes. Después del inicio de la guerra, ¿llegó mucha gente aquí? Claro, muchísimos. Incluso celebridades llegaron aquí. Y todos llegan para una estancia larga. Una visa de negocios es una de las formas populares de llegar a Bali. Es importante saber que este tipo de visa no permite abrir una empresa aquí. Es para los viajes de negocios. No es muy cómoda para una estancia larga porque una entrada no puede durar más de 60 días. Porque así uno tendría que entrar y salir cada dos meses. Las visas de turistas sociales y las de negocios son para los que trabajan de forma remota. Es decir, no ganan dinero en la propia isla. Por ejemplo, los empleados de tecnologías copywriters, profesores en línea. Es decir, los que pueden permitirse trabajar a distancia por internet. Para los que quieren abrir una empresa en Bali, existe una visa de trabajo que se llama KITAS. Existe también un KITAS para los jubilados, para personas mayores de 55 años. No permite trabajar, pero sí da la posibilidad de disfrutar del clima del paraíso durante un año. También existe una visa de cúnduge para las personas cuyas parejas cuentan con la nacionalidad indonesia. Antes de obtener el KITAS, hace falta tramitar un permiso de trabajo con su profesión. Entonces, si su documento dice que es fotógrafo, no podrá trabajar como profesor de inglés, por ejemplo. Indonesia lo vigila cautelosamente y el infractor puede incluso ser deportado. Por lo general, la lista de profesiones autorizadas para trabajar en Indonesia es bastante limitada. Generalmente son profesores, instructores o representantes de las profesiones creativas. Esto se hace para que los inmigrantes no sean una competencia para los indonesios. A pesar del riesgo de deportación, alrededor de un 70% de extranjeros que trabajan en la isla, lo hacen de manera ilegal. Hasta el momento en la isla, existía un esquema en el que los rusos denunciaban a sus connacionales. Normalmente la gente se busca a los clientes en los chats. Publican los anuncios sobre los servicios que ofrecen, belleza, grabación de foto y video. Después alguien escribe de una cuenta en ruso y dice que le den ese servicio. Uno llega y cae en la trampa. De allí se lo llevan y lo deportan. ¿Y para qué los rusos hacen eso? Lo hacen primero para eliminar la competencia. Y segundo, para ganar dinero. Hace apenas un año aquí había un esquema. De recibir a estos ilegales, meterlos en problemas, les echaban droga y después los extorsionaban alrededor de 20.000 dólares. Para evitar el problema. ¿Eran policías los que hacían esta extorsión? Era un tándem. Eran los rusos junto con la policía. La policía los recibía, después llegaban los rusos, asistentes, como les llamaban, y empezaban a extorsionar los rusos. Gracias a los esfuerzos de la comunidad rusa, los extorsionadores fueron arrestados. Pero los indonesios pueden deportar a uno no solamente por violar las reglas de las visas, también por la falta de respeto a las tradiciones y a la naturaleza local. Por ejemplo, a principios de este año, el blogger Sergei Kolzenko fue expulsado del país porque publicó un video en el que se avienta al océano con una moto. Hace poco los balineses fueron indignados por la sesión de fotos de Alina Fazliva. La chica se tomó fotos sin ropa con un árbol de 700 años en Babacán. Primero la obligaron a pedir perdón al árbol arrodillada junto con su marido, y después la deportaron. La falta de respeto a la naturaleza de aquí. Por lo general, se puede llegar a un templo sin sarón, pero no deportarán por eso. ¿Sería solamente una falta de respeto? Sí que pueden deportar por eso. Si uno se puede discutir diciendo que es su cultura y puede llegar como sea, si uno riñe con ellos, pueden llamar a la policía y deportarlo. Son muy vulnerables en cuanto a su religión. Cuidan las fronteras de su propia cultura y religión con mucha seriedad. Hubo deportaciones aquí, pues es una historia rara. Una chica de OnlyFans fue a grabar un video porno a la cima del volcán Agung. ¿Agung es un monte sagrado? Sí lo es. Pues los están buscando. Hoy día, muchos migrantes de Rusia y Ucrania celebran manifestaciones antiguerra en numerosos países. Indonesia tiene una postura neutral en el conflicto ruso-ucraniano, así que las acciones políticas tampoco están bien recibidas aquí. Los chicos rusos salieron a una manifestación en contra de la guerra. Los balineses le advirtieron que no hicieran protestas ni manifestaciones algunas. Y tras reunirse en un motín, algunos fueron deportados de la isla. Así que si no quieren ser deportados, no protesten. Conversamos con Oleg en su coche porque vamos con la nana de sus hijos para ver cómo viven los balineses. De paso hablamos con un agricultor local que separa la basura. Trabajo en la tierra aquí cerca, cultivo y vendo arroz. ¿Es su tierra? No, soy gerente, cuido el orden, pero no soy el dueño. ¿Y cuánto ganas? Tres millones de rupias al mes. Es decir, cultiva el arroz, lo vende y gana tres millones de rupias por eso. Así es. Ok, ¿y qué es esto? Aquí traen la basura del pueblo Peje. ¿Y qué le pasa aquí? Aquí la dividen separando del plástico y los otros materiales y después la llevan a reciclar a la isla de Java. Entonces aquí se recicla y se separa la basura. Recuerdo, Olek organiza excursiones por lugares no turísticos. De paso me enseñó las ruinas de un templo antiguo escondidas en el bosque, donde no hay multitudes de turistas. Esto lo construyeron los hindúes. Es más reciente. Y este complejo de cuevas es de un periodo desconocido. Construido por quién sabe quién, quién sabe cuándo. Entonces podemos ver... Aquí estos hoyos redondos. Aquí hubo columnas en algún momento. Mira qué capa de erosión en el suelo. Sí, es un cambio de medio metro. Se lavó por las lluvias. No sé cuánto tiempo se necesita para que se lave con las lluvias. Pero parece... Esta construcción tiene miles de años. En esta bajada, lo importante es no caer. Una pregunta que se me ocurre caminando por aquí. ¿Cómo es la medicina aquí? Si hay presupuesto, todo está bien. Si no, todo es triste. ¿A qué te refieres con el presupuesto? Por ejemplo, uno se cae aquí y se rompe una pierna. Yo voy a ir con mi seguro médico. Iré a una buena clínica con mi seguro y me lo harán todo. ¿Cuánto pagas por tu seguro? Un seguro me cuesta unos 40 o 50 dólares al mes. ¿Y si es sin seguro? Voy a tratar un diente. Si vas a una clínica local, será barato, pero te costará un diente. En una clínica normal, pagarás alrededor de 200 dólares por empaste. Por cierto, ¿dónde tuvieron a sus hijos? Aquí. ¿Aquí en Bali? Sí, aquí en Bali. En una clínica bastante buena. ¿Cuánto cuesta el parto? 2.000 dólares junto con una habitación de 3 días. Y pasamos otras dos noches en el hospital. Tienen muy buen equipo. Los doctores son muy lindos y muy profesionales. Nos asesoraban en cada etapa. Todo estuvo chulo, sin problemas. Aunque nos alejamos unos 15 minutos de Ubud, Atravesamos la jungla. Aquí hay un templo abandonado, Cascadas, naturaleza. No hay ni una persona. ¡Qué belleza! Es un paraíso. Si desviamos la carretera, lo importante es que nadie le atropelle con su moto rumbo a este sitio. Y aquí vienen los regalos. Nunca visitamos a nadie sin regalos. Vaya. Gracias. Hola. Gracias por recibirnos. La entrada a la casa es para que si uno está borracho no llegue a la casa y se quede a dormir aquí. Por fin llegamos a la casa de la niñera que se llama Vayan. Antes de llegar a un espacio residencial hay que pasar por la cocina abierta y el jardín. ¿Es una casa? No, es una cocina. Es una cocina abierta. Todo está abierto. Es una cocina de gas con un pequeño balón de gas. Aquí están cocinando cosas ricas. Me gusta mucho que aquí alrededor está una verdadera jungla. Pero es una casa media. No es una casa pobre. Con todas esas plantas se ve muy acogedora. Los balineses se destacan por eso. Fíjate de eso cuando vayas por los pueblos. Cada casa tiene puertas con ornamentos, plantas, flores, árboles bonitos. Lo cuidan mucho. Todas estas plantas están en macetas. Ahora me imagino como nuestras jardineras, las mujeres rusas cuidan a un ficos marchito durante años. Mientras que aquí todo esto crece al aire libre, florece y tiene aroma. Es espectacular. Por eso se puede entender por qué los balineses están tan relajados. Tienen comida, si ponen un palo en el suelo, en un año será un árbol de papaya. Siempre tienen arroz. Tienen un acuerdo no anunciado de que si a uno se le acaba la comida, puedes ir a una casa vecina y tomar los alimentos de este. ¿En serio? Sí, así es como eliminamos el miedo al hambre de la población. Tienen un gran territorio donde los familiares comienzan a construir casas una en torno a la otra. Si el hijo quiere casarse, construyen una casa e invitan a la mujer allí. Los conjuntos como este pueden estar compuestos de 10 a 15 casas. Al llegar a la casa, encontrará el punto más cercano a Angún, el volcán. Será la zona del templo, le sigue la zona del salón y el área más alejada es para el basurero y para la cocina. Además de las casas de los miembros de la familia, el territorio debe contar con templos, así como un lugar para ceremonias. Los rituales son una gran parte de la vida y del presupuesto de los balineses. Es una casa de nuestra familia. Aquí vivimos junto con los padres de mi marido. Por más personas que haya, todos los familiares siempre viven juntos. Si alguien tiene dinero para mudarse, puede vivir solo. Y si no, se puede quedar a vivir con su familia. por más grande que sea. Todo eso es nuestra casa. Este lugar se llama Baridahin. Es un lugar para ceremonias. Aquí, por ejemplo, se celebran las bodas. Y allí está nuestro templo. Nuestro templo familiar. Rezamos allí cada día, cada seis meses. Cada casa tiene su propio templo. Son del mismo estilo en toda Bali. Como aquí puede ver. Gastaremos 10 millones en cremar un cuerpo. 10 millones por un cuerpo. Si su ingreso al mes es de un millón, tiene que trabajar un año para ahorrar para la cremación. Si quiere una ceremonia individual, es muy caro. Sí, gané 900 mil en el último mes. Mis ingresos se reducen por el COVID. Y mi marido gana un millón al mes. Ajá. Eso nos alcanza para pagar la luz a Internet. ¿Y cuánto ganaba antes del coronavirus? Un millón cien mil rupias. Es su sueldo. ¿Y su marido sé que gana bien con las fotos? Sí. Con las fotos gana tres o cuatro millones. ¿Al día o al mes? Al mes. Incluso las casas más sencillas de Bali están adornadas por fuera y parecen templos, pero por dentro son bastante asécticas. Es lujoso por fuera y otra vez muy simple por dentro. Sí, mucho, muy simple por dentro. Normalmente las familias duermen en el piso, duermen todos juntos. Tal vez la casa se vea complicada y sustancial pero como el clima local permite no instalar la calefacción en la construcción. Es más, en esta casa ni siquiera hay aire acondicionado. Es una pared de bloques, se ven los cabríos del tejado, la teja es de cerámica, no se calienta por el sol, por eso la utilizan mucho aquí y permite mantener la casa fresca. Aquí hay un problema con la humedad, la casa se llena de moho. Está la humedad, los insectos tienen su propia vida. Aquí sobran las hormigas, cucarachas, lo que hacen ellos es bastante sencillo. Para despedirse, Guayan nos invitó un platillo local de tofu. Lo dejan por unos días, después lo comprimen en unos cubos y lo cortan, lo fríen y sale un plato muy divertido y cuesta un chiste, es muy barato, sí, además es muy nutritivo, es prácticamente pura proteína, pues tofu y tempeh son una base de su dieta. Si uno tiene dinero, compra pollo y si no, aquí está. Resultó muy buena idea comer antes de irnos. Debido al derrumbe, tardamos mucho más de lo previsto en regresar. Cada temporada de lluvias junto con las lluvias, nuestras carreteras también se van flotando. ¿Es un derrumbe? Sí, un derrumbe, no tenemos para dónde ir ya y el desvío es de unos 15 kilómetros. ¿Cuánto tardarán en arreglar la carretera? Acabarán en un par de años. ¿En serio? O puede ser que sean tres. ¿Lo arreglarán en un par de años? Creo que sí. Vimos muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, este taller donde hacen taburetes de madera. Aquí cortan el lineamiento, lo pulen, luego lo queman de alguna manera. Estos chicos ganan 2, 2,5 millones al mes, unos 150 o 200 dólares. Es decir, la persona trabaja aquí todo el mes por unos 150 o 200 dólares. es un ejemplo de lo que aparece al final. Sale una mano o silla. Para saber qué vivienda se puede rentar en Bali, pedí permiso de visitar a unos chicos rusos que viven allí. Algunos rentan una vivienda económica por 250 dólares, otros una villa por 5,000 dólares al mes. Bueno, esto es tu casa, sí, mi casa está en medio de Ubud. Bueno, yo vivo con una familia de balineses, ellos viven como un clan, son muchas familias y tienen una casa libre. En realidad, vivo separado, ahora vas a ver, pero siempre veo a su familia, ahora te enseño. Está bien, no se les olvide saludarlos. Bueno. Hola. Hola. Es mi amigo de YouTube y aquí está mi casa. Es esta. No, esta no es. Creía que este era tu palacio. No, no, espera. Por favor, pasa. Las casas de aquí no son como en Rusia, no hay calefacción, por eso parecen casas de verano. Aquí uno puede sentarse a comer, trabajar, aquí está el salón y una pequeña cocina. Bueno, vamos a entrar. ¿De dónde es el gato? Lo encontré en la calle. Fue hace unos tres años, tengo dos gatos, eran pequeños cuando los encontré. Wow. Aquí está mi dormitorio de soltero. Ajá. Esta vivienda es una opción económica. Tiene solamente una habitación, aunque normalmente son dos o tres. Antes rentaba una villa por 700 dólares, era de dos habitaciones. Y ahora que el tipo de cambio del rublo cambió, dije, ¿por qué no me mudo a un lugar más barato? Tal vez me asusté demasiado, pero no me preocupo para nada por lo que puede ocurrir. ¿Cuánto cuesta esta vivienda? 250 o 300 dólares. Si no me equivoco, tienes una vista a la tumba de una abuela de aquí. ¿Cómo crees? ¿Es un templo? Sí, cada casa en Bali cuenta con un templo. Cada supermercado, centro comercial tienen su templo. Hay uno cerca de mí, me traen regalos cada mañana. Bueno, no son para mí, son para los dioses. Ahora estamos en una villa que cuesta 5 mil dólares al mes. antes costaba 15 mil. Sí, como dicen. Es decir, ¿es una de las mejores villas de la isla? Pues está ubicada en el centro, pero ahora vas a ver que sí, y no lo está. Además, la construyeron los arquitectos famosos. Es un estilo de casa de campo, no es clamoroso para nada. Bueno, vamos. Increíble. Pues estamos en el centro y esta es la vista que tenemos. Cuando el cielo está claro, se ve el lagún. Para nosotros es muy importante ver el amanecer. Así que buscamos solamente las villas con la vista al amanecer. Muy chulo. Es el mero centro. Muy chulo. La rentamos no por la vista, sino por el segundo piso. Bueno, vamos al segundo piso. Y nos despertamos cada mañana antes del amanecer sin despertador y vemos el amanecer cada mañana. Es muy importante. Cuando vi mi mesa, me di cuenta de que nos vamos a quedar aquí. Como trabajo para mí mismo de la computadora. Paso mucho tiempo aquí haciendo mis cosas, grabando meditaciones. Aquí tienen muy buen servicio de limpieza. Vienen cada día sin fines de semana. Hoy es domingo y van a venir. en general es un hotel donde se renta tanto los cuartos normales como unas minivillas pequeñas. Vivo en una minivilla pequeña que cuesta... Los indonesios aún no decidieron cuánto cuesta. Cuando me mudé costaba 12,5 millones. Es decir, mil dólares. Sí. ¿Al mes? Sí, al mes. Pero de repente empezó a costar 24 millones. Al fin quedamos que serían 17. Entonces, pagas 17 millones o unos 1,500 dólares. Sí. Sí. Vamos a ver. Es muy interesante. Hola. Mani, di hola. ¿Puedo ver? Se ve como una habitación de hotel. Sí. Pero aquí hay habitaciones y como tenemos una entrada separada y esta pequeña zona por eso se llama villa. Entonces, es una habitación enorme. Es una habitación, pero aquí pueden vivir. ¿Cuántos son? Será denso. ¿Puedo vivir con ustedes? Bania, lo aceptaremos. Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Antes de buscar una vivienda en Bali, tiene que decidir en qué distrito quiere vivir. Cuéntame sobre las distintas áreas de Bali. ¿Dónde es mejor vivir y dónde no vale la pena? Existe un área Kangoo que está cerca de Kuta. Es una California de Bali. Son playas de gente corriendo, paseando y sonriendo. Traen sus bowls con smoothie, hay hipster, toda esta belleza. Además, está la península de Bukit que es una aldea. Conviene más para los surfers que para la vida. Es divertido surfear allí, hay muchos lugares y playas para eso. Allí está el distrito de Nusa Dua, que es bueno para estar con niños, una de las pocas playas donde no hay olas. Hay un distrito para vivir con niños, pero allí viven solamente familias con niños y jubilados europeos. Es Sanur. Tienen una playa de arena con las olas pequeñas. Tienen muchas casas, villas y hoteles. Y para los que son más de la creatividad y emociones es Ubud. Aquí viven los intelectuales creativos. Entonces, al norte o al sur no vive nadie. Hay muy poca infraestructura allí. En el norte hay solamente un supermercado en todo el norte, así que es simplemente incómodo vivir allí constantemente. Hay muchas películas sobre las playas de Bali. Quiero contarles sobre Ubud, donde estoy ahora. La ciudad está en la parte central de la isla. A primera vista parece una aldea grande y vistosa. Esta impresión se debe a la construcción de pocos pisos y mucha vegetación. Aquí uno puede rentar desde una casa pequeña hasta una villa con cinco habitaciones. Aunque Ubud no tiene salida al océano, está a 40 minutos del camino. Antes de la pandemia lo visitaban más de un millón de turistas al año. En los alrededores de Ubud hay muchos lugares interesantes, por ejemplo el bosque de los monos, campos vistosos de arroz. A lo mejor fue la naturaleza lo que inspiró a los artistas europeos a llegar aquí en 1930. Más tarde aquí se formó una escuela de pintura. Además, aquí hay muchos joyeros y tallistas. En los años 60 los hippies estadounidenses llegaban aquí para estar al lado de la naturaleza. Y hoy día Ubud se considera la capital de la cultura balinesa y prácticas espirituales. Aquí hay muchos talleres, galerías y estudios de yoga. Hola, ¿puedo entrar? Hola, bro. Los artistas modernos también optan por Ubud. Por ejemplo, ahora aquí está el taller de pintura de Pacras Lampas. Para los que no lo conocen, es Pacras Lampas. En su pasaporte también tiene este nombre, como suelen preguntar. Un artista muy de moda que decora edificios, plazas, todo lo que se puede decorar por todo el mundo. Cuéntanos de tus tres obras de las que eres orgulloso. Es la caligrafía más grande del mundo en la plaza frente al estadio Locomotiv. Uno. La segunda sería, por ejemplo, la de Times Square. Tuve una obra en una de las pantallas mediáticas más grandes. La hice en colaboración con Nasdaq, que es considerada una de las bolsas más grandes. Es una marca que todos conocen. Y la tercera, desde el punto de vista de arte, que sea NFT. Ahora se habla mucho de este tema. Y por último es el mapi en el cosmódromo Baikonur. Lo hicimos junto con el equipo del Chon Urgant Despertino. Es una de las acciones más poderosas que hicimos el año pasado. Lo dices y pienso, ¿dónde está el programa ahora? Bueno, Baikonur aún está allí, pero, ¿qué será del locomotivo? ¿Qué será del deporte y lo demás? Porque todo eso es de la vida pasada. Bakras llegó a Bali en diciembre. Quería estar aquí de vacaciones, pero después llegó el 24 de febrero, la fecha después de la que muchos tuvieron que cambiar sus planes. Para hacer negocios en Bali, hay que registrar a una persona jurídica y recibir un visado especial. Kitas Investor. Según Sergei Domodaski, es bastante fácil. La isla, de momento, ofrece las condiciones más favorables para hacer negocios. Bueno, solamente aplica para registrar la empresa, no es muy caro, le hacen solamente dos semanas y uno tiene abierta una empresa con ciertos tipos de actividades. Después se puede buscar un espacio y registrar una cafetería, tardará unos, dos o tres meses y ya. Tiene el negocio abierto. Si es un negocio de otro tipo, como un lavado, se registra en tan solo unos días. Aquí es más fácil poner un negocio que en cualquier otro lado. Este mercado no está lleno. Es más, es escaso y vacío. Ofrezca lo que ofrezca, será el primero. Y si ofrece conceptos interesantes, será el primero durante muchos años. Es seguro. La renta es barata, igual que la mano de obra. El turismo y el sector de los servicios están siendo desarrollados activamente por los inversores extranjeros. Los empresarios de todo el mundo construyen villas y hoteles, abren tiendas y cafeterías, producen el vino. André me trajo a una tienda que habría un jubilado estadounidense. Llegó a Bali para pasar su pensión y se volvió un empresario exitoso. Veo que hay muchos restaurantes y hoteles y hay un abastecimiento muy escaso de alimentos. Así que se convirtió en el proveedor mayorista de la industria turística y ahora tiene garancias de cientos de millones de dólares en su propia empresa. En unos años prácticamente gestiona el mercado. Lo interesante que no sabía es que hay varias marcas de vino de Bali. Tienen un par de bodegas donde hacen el vino. El vino es malo pero se puede probarlo como experimento. Diría que si sabes de vinos también podrás encontrar uno bueno. Los italianos hacen vinos en Bali. Los italianos y los australianos. Su moscatel es de muy buena calidad. Es decir ¿los italianos mantienen estas bodegas? Sí, sí, sí. La mitad le pertenece a los australianos y la otra a los italianos. Como una persona que sabe mucho del negocio de Rusia no podía menos que preguntar sobre la corrupción local. Todos mis interlocutores dijeron que sí tomaban sobornos pero lo hacen suavemente e incluso es lindo. Me explico así. El hotel el hotel a la izquierda paga 100 dólares de impuestos al mes el de la derecha 200 dólares usted debe pagar 150 dólares al mes ¿y qué tal si tengo que pagar 1500 o 2000 dólares al mes? Me contesta si usted paga bien los impuestos el hotel a la izquierda estará en la cárcel igual que el de la derecha y yo el que cobra estos impuestos también así que por favor pague así el servicio tributario lo dice así paga menos o todos iremos a la cárcel los balineses dicen que vivir la vida de aquí es como bailar juntos y los extranjeros no conocen este baile lo explican así que no entienden el ritmo de su vida al principio yo también imponía mi propio rumbo mis propios valores pero en algún momento entendí que hay que escuchar a uno no hubo ni una vez que alguien venga y diga oye danos dinero ni una ni que me digan que no acordarán alguna acción mía pero por ejemplo uno construye una villa en este distrito se puede construir edificios de dos pisos como máximo y si uno quiere uno de tres pisos puede traerlo y decir miren guapos aquí traje algo de dinero construyeme tres pisos y denme los papeles para eso y lo darán todo todo es muy suave pero no podrán construir cuatro pisos con ninguna cantidad de dinero si quieres caer bien a los balineses que su corazón se derrite y te abracen tienes que hacer así y decir OM SWASTEASTU OM SWASTEASTU OM SWASTEASTU significa te bendigo si van a pensar pensarán que eres una reencarnación de un balinés suelen expresarlo así OM SWASTEASTU OM SWASTEASTU ¿ves? las manos sube las manos un poco más así no es amable y así un poco mejor bueno sí hasta pronto Sampai Chumba que idioma tan chulo quiero aprenderlo Sampai Chumba Sampai Chumba Sampai Chumba amigos es más fácil hacer negocios en Bali si uno les cae bien a los balineses lo más importante aquí es el respeto a las personas y tradiciones que a veces debe ser compensado con algo material si quieres mudarte a este pueblo de forma permanente tienes que pagar para integrarte en este pueblo eso cuesta unos dos mil o tres mil dólares es una especie de contribución debo donar algo para el templo si así es dependiendo del pueblo este aporte es de unos dos mil o tres mil dólares es una contribución con la que uno se vuelve miembro de este pueblo siempre quería saber qué preferencias garantiza eso dijeron que me cremarán gratis si muero entonces de hecho aportas para tu cremación y guardas el dinero en el templo así es doné para varios pueblos así que pelearán por mi cuerpo entre sí cada pueblo de Bali es como un reino aparte al que los habitantes locales tienen mucho apego según André alrededor de la mitad de los habitantes de Ubud nunca ha visto el mar cada aldea cada aldea es un pueblo de por sí si uno se sale del reino abandona sus tierras y se dirige a las ajenas y lo ven como algo peligroso los guías turísticos y choferes de vehículos turísticos son considerados unos aventureros como si fueran dobles porque abandona los lugares conocidos y van a los reinos ajenos tenemos muchos empleados balineses en la empresa algunos hacen sacrificios de una manera otros dicen que deben realizarse de otra forma así uno puede saber de qué pueblos son por cómo hacen los sacrificios pedí a André que me comentara sobre los balineses intencionadamente durante los 14 años que lleva aquí pudo aprender bien no solamente el idioma local sino también las tradiciones la mentalidad de los balineses tiene mucho que ver con la religión por eso nos dirigimos a un templo para entender mejor su mentalidad es uno de los templos de Loto de la familia real de Ugu cuando hay turistas aquí se celebra un maravilloso espectáculo de noche cada día de la semana hay un espectáculo distinto hay músicos bailarines un escenario muy bonito normalmente es muy difícil encontrar entradas para eso cuando no hay pandemia si uno pasa por los guardias sin el permiso del dueño tiene derecho a golpearlo o matarlo si uno no quiere que entren a su casa y pone estas figuras delante es como el cartel de cuidado perro furioso que ponen en las casas de Rusia y aquí son estas figuras al verlas uno se da cuenta de que le pueden pegar aquí hay incluso cuatro para entrar uno necesita un cherpa sarong un gorro para mantener los malos pensamientos adentro y no proyectarlos hay que obligar a nuestros diputados a ponérselos igual que algunos funcionarios es muy divertido si tienen un nudo delante significa que uno vino a rezar si van a tomar braga después de rezar lo mueven pero no se lo quitan porque aún no quieren pelear el nudo pasa atrás así se puede tomar la mayor parte de la población de Indonesia profesa islam los malineses consiguen conservar su religión desde 500 años desde que abandonaron Java es una mezcla de hinduismo y animismo o la fe de los espíritus esta tela significa protección quieren proteger este árbol de malos espíritus una tela con cuadros de blanco y negro significa la protección de los espíritus cuéntame más porque escuché una historia que los espíritus pueden vivir donde sea por ejemplo este árbol puede ser un buen espíritu y si uno compra un terreno y hay un espíritu en este árbol no puede cortarlo si pero si alguien no está muy bien conectado con este mundo tendrá una conexión con el otro así que a menudo los monjes son mentalmente están locos si, si y hacen esas cosas muy raras por ejemplo alguien le dice que en aquel árbol vive un espíritu es porque hay un señor loco que viene y pone nudos blancos en este árbol entre más seguido viene más dicen que seguramente siente que un espíritu vive allí y el árbol se vuelve tan sagrado que nunca podría ser cortado cuando hacemos alguna construcción invitamos a un monje con una casita especial mueve al espíritu de este campo a esta casita para que nadie le moleste durante la construcción y lo suelta cuando termina las obras ¿cuánto cuesta esta ceremonia? unos 200 dólares buen negocio estén donde estén para encontrar algo auténtico deben ir a un mercado local no turístico por fin llegamos al mercado en un mercado se puede entender qué es lo que come la gente si es uno de los mercados pequeños completamente locales está haciendo canastas para los espíritus traen algo diferente depende de su color es un mercado de pescados se abre a las 4 de la mañana hasta las 6 6 y media aquí venden carne y pescado después todo se cierra creen que nada se echará a perder porque la noche hace frío después sacan las frutas verduras y recuerdos entonces si quiere comprar pescado fresco debe venir por la noche sí 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 por la noche los precios son mucho más bajos puede costar la mitad de lo que cuesta ahora tiene muchas frutas típicas como el sirsac su piel se parece a la de una serpiente se llama vitake kanbar si lo quiere comprar aquí cuesta un chiste y si lo secas es un pariente del pepino y envuelves en cuadros costará 50 dólares cada uno porque si lo comes te ayudará a bajar de peso se considera un superfood con unos 50 dólares se puede comprar un camión de estos pepinos como ya había mencionado en Uyghud hay gran cantidad de talleres distintos y parece que los marineses tienen una sensación de estética innata porque tanto los restaurantes locales como los talleres cuentan con un montón de cosas interesantes incluso las cepas comunes se ven increíble hay cepas láminas es muy chulo que aquí hay muchas cosas increíbles para el interior y realmente no son caras por eso muchas villas y casas de aquí tienen mucho estilo lo maravilloso de Bali es que tienen los interiores impactantes uno puede entrar en una cafetería común y ver un interior que encontraría en un lugar muy caro de Moscú o Nueva York es una de las pocas regiones turísticas del mundo donde la gente tiene muy buen gusto porque en Turquía en los países árabes en un baldeario ruso y en muchos europeos y se da cuenta que la gente tiene dinero pero no tiene gusto para nada ponen cosas doradas adornos es una pesadilla es imposible estar allí aquí en Bali por una razón desconocida no sé a qué espíritu rezan la mayoría de las personas tienen muy buen gusto es muy difícil encontrar un interior llamativo algo gitano cuesta un chiste comparado con los precios de Europa uno lo ve y dice quiero comprarme esta mesa o esta silla divertido ¿verdad? algo que compras por 200 dólares aquí costará 20 mil si lo llevas a Nueva York o en Moscú también aquí hay mesas de madera entera una tina de piedra o de madera de lo que quieras esto podría ser una mesa en la casa de Kane West que diría que compró por 500 mil dólares lo compraría aquí por 300 dólares toman algunas cosas de otras islas donde a lo mejor las cambian por unos avalorios a menudo son de Zumba Papúa etcétera concretamente esta mesa aquí costaría unos 500 dólares es una mesa de un enorme pedazo de madera si lo trajeran a algún lugar de Europa seguramente costaría 50 mil dólares si seguramente para que no piensen que Bali es perfecto pedí a Sergei Domogatsky que me comentara sobre las desventajas de la isla la desventaja más obvia es que en Bali no hay zonas peatonales ahora vamos a intentar caminar hasta el océano es solamente un kilómetro de aquí vamos a intentarlo tenemos que sufrir si no nos atropellan será un milagro vamos espera creo que es una muy buena experiencia y ahora vamos de verdad me preocupo vamos a ir uno tras otro con una silla de ruedas o un carrito con un niño toda la infraestructura de aquí ya sea de Bali Jakarta o Surabaya toda la infraestructura urbana es para que uno vaya en moto aquí en Bali la situación recuerda a las ciudades antiguas cuando uno vive en su propia villa donde tiene su propia piscina su propio territorio cerrado su propio paraíso pequeño o este parque donde tiene su propio apartamento pero también goza de todos los bienes de la civilización piscinas spa todo como en su oasis pero sale de la puerta y se encuentra en un sitio donde no debería encontrarse otra desventaja obvia es que no hay escuelas ni jardines de niños buenos hay filas largas para entrar y la educación es absolutamente inútil entonces si uno llega aquí con un niño tiene que contratar a muchos profesores llegan a tu casa aquí eso sobra seguramente hay muchos rusos también si pueden dar clases de cualquier idioma así que uno da al niño las materias que quiere estudiar creo que es muy importante otra gran desventaja es que las carreteras son muy estrechas si uno se desplaza en coche tendrá que acostumbrarse el primer año que iba en coche aquí todo el tiempo lo arañaba con algo Bali tampoco es el mejor lugar para los automovilistas sobre todo si les gusta la velocidad calles son estrechas y casi siempre hay tráfico por eso todo el mundo se desplaza en una moto rentarlo cuesta solamente 30 o 40 dólares al mes los locales ni tampoco los turistas no siguen las reglas de seguridad sin embargo los accidentes son muy raros aquí y es fácil llegar a un acuerdo con la policía vial sin sobornos una chica que conozco chocó contra un indonesio lo atropelló con su moto llamaron a la policía vine para arreglar la situación para ver cómo se puede resolver y el policía en frente de mí dice ¿te das cuenta de que es el karma de tu novia? ¿y de este chico que atropelló? así que pónganse de acuerdo entre ustedes para qué vinieron a mí finalmente llegamos a un acuerdo le pagamos un millón de rupias son unos 80 dólares no recomiendo hacer eso si un policía lo detiene para pedir dinero pero yo lo he hecho muchas veces puede ser como si se acerca a él se acerca más él se aleja y luego dice mejor vete las ventajas de Bali primero los océanos el índico y el pacífico el índico es más sucio el pacífico más tranquilo y azul más transparente por ejemplo aquí en Kangoo la playa no es muy bonita tiene esta arena volcánica un poco sucia pero hay playas tan bonitas en Bali y Benusa Penida un distrito de Bali que simplemente son las mejores del mundo como T-Rex Diamond Beach Keling King hoy estuvieron en Melasti también es muy bonita como la de Maldives no hay que ir a ningún lado otra ventaja es que hay tantos lugares que puede viajar todo el tiempo sin salir de aquí hay montañas volcanes Nusa Penida hay lugares para surfear hay lugares para surfear árboles enormes cascadas hay tantas cosas que no he recorrido ni la mitad tras dos años y medio viviendo aquí la tercera ventaja es el aire limpio y el estilo de vida sano a nivel de la mentalidad mira la playa ves a alguien con sobrepeso todos tienen el abdomen plano los chicos son guapos uno va por la playa y dice tengo que ir al gimnasio urgentemente es una motivación sin fin fíjense que incluso en la playa más pública la más común donde no limpian mucho pero todos los edificios comerciales de renta las cafeterías tiene mucho estilo no hay publicidad algunos carteles vistosos todo es de bambú madera los ojos de uno descansan no es nada como esta locura que normalmente vemos en los balnearios rusos en este aspecto es una gran ventaja desde el punto de vista de la estética yo también decidí desplazarme por la isla en una moto es cómodo ir a una lavandería con este así se ven las lavanderías de aquí uno deja su ropa y así es como la lavan aquí ayer dejé 2 kilos y una lavandería urgente costó 40.000 rupias además la moto es la manera más cómoda de conocer la isla si nos alejamos de estos distritos centrales de las grandes ciudades como los turistas empieza esta belleza amigos voy al norte aquí ya no hay cafeterías hipster cruz de yoga es una aldea común de Bali es interesante que los chicos y las chicas van separados no se toman de la mano nada de perversidad aquí se ve bien el tráfico de Bali las motocicletas constan un 90% si no es que más una gasolinera para moto ¿cuánto cuesta la gasolina? 25.000 125.000 con eso alcanza para unos días la pongo una vez a la semana dos como máximo increíble déjame ponerla también asegúrate de que no te engañen porque a mí me intentaron hacerlo varias veces las mujeres nunca me han engañado pero los hombres sí aunque Bali es pequeña y se puede llegar a cualquier parte en poco más de una hora la isla tiene una gran variedad si vemos unas playas en el sur con una arena blanca y hace calor aquí llueve y hay niebla así que aunque uno llega aquí por un largo rato puede visitar lugares nuevos todo el tiempo es seguro que no se aburrirá la naturaleza es increíble es muy variada solo es que llueve a veces por eso no es cómodo ir en moto pero cada persona que va en moto tiene impermeable para no tener miedo a la lluvia la ventaja de Bali son las cafeterías lindas por todas partes para el que quiere comer bien y hacer buenas fotos tendrá mucho que hacer aquí porque como ya lo había dicho los interiores de aquí están muy muy bien miren estos muebles y como está organizado el espacio es muy acogedor es una de las cafeterías con una vista al volcán allí hay más cafeterías las hacen con mucho amor tienen mucho estilo los balineses son muy amistosos y amables si sigue las reglas más simples todo el mundo le dará la bienvenida aunque entres a una casa ajena por error aquí pasan cosas sorprendentes subimos a las montañas llegamos a una aldea y en todo el pueblo hay belleza primero pensé que era un templo por su cerco adornado y estas puertas pero parece una casa una casa ordinaria probablemente es la aldea más bonita de Bali o son las casas tan bonitas esta es una entrada sí definitivamente es la aldea más bonita de Bali entonces de repente nos encontramos en la aldea más bonita de Bali hola hola ¿cómo estás? bien gracias primero aquí todos son positivos todo el mundo dice que todo está bien segundo rumbo a este lugar creía que pasábamos por un templo pero no es una entrada común a la casa esta mujer vive allí es una entrada de lujo con gente amable hola ¿podemos echar un vistazo? sí nos dejaron entrar es su casa ¿viven aquí? oh es muy bonita gracias ¿puedo ver que hay allí? a ver oh es una cocina bueno bueno como ya había dicho uno ves desde afuera y parece un palacio uno entra y ve como suele ser en África una pobreza extrema hay un foco sencillo tela araña en la pared una construcción de concreto y están cocinando algo sobre el fuego aquí hacen canastas con dotes no sé cómo se llama exactamente para los espíritus hoy los espíritus comerán rico otra entrada lujosa los increíbles leones que dicen que no hay que entrar sin permiso otra vez las decoraciones ornamentos de piedra un interior espectacular incluso pregunté cuando pasábamos por aquí es otra casa residencial no es una excepción ni que una familia rica viva aquí cada casa de esta aldea es así incluso pregunté cuando pasábamos por aquí me detuve para preguntar a Igor ¿qué era? ¿un cementerio? ¿templo? o algo así él creía que era un templo pero en realidad es una aldea normal una de las principales atracciones de Bali son terrazas de arroz es un sistema antiguo de irrigación cuando los campos se construyen como escalones en las montañas se llama subac y está incluida en la lista de patrimonio cultural de la UNESCO como en Bali cultivan el arroz aquí hay muchas vistas espectaculares incluso pueden rentar una villa con esta vista todos se toman fotos y todo se ve muy lindo desgraciadamente cada año quedan menos terrazas como la construcción en la isla continúa cada vez queda menos espacio así que se deshacen de estas terrazas en la isla hay dos volcanes grandes Agung y Gunung Batur muchas convicciones y ceremonias locales tienen que ver con ellos por un lado el suelo volcánico es muy fructífero por el otro ambos suelen erupcionar por eso los balineses tratan de quedar bien con los espíritus pero parece que hicimos enfadar a los dioses encargados del clima pues amigos aquí estamos en los campos de lava cerca del volcán aún no están cubiertos con pasto y otra vegetación así que véanlos se puede pasear por ellos tomar fotos ir en motos o subir a un volcán para disfrutar de las maravillosas vistas de la isla la verdad es que grabamos este stand up para que me vean todo mojado para variar el video es hora de poner un like mientras ustedes alegran con likes los algoritmos de youtube nos dirigimos a uno de los más bonitos templos de la isla no se puede entrar a un templo nada más hay que vestirse de la manera apropiada para no lastimar los sentimientos de los creyentes eso es lo que vamos a hacer se puede rentar esta falda linda no sé cuánto debe costar pero quedamos en 300.000 rupias para los dos bueno ahora voy a verme muy guapo y lo más importante no confundiré a nadie con mis piernas no rasuradas es el templo Ulundano Batur pura significa templo Ulundano es el nombre Batur es también el nombre de la aldea se encuentra cerca del volcán Batur aldea Batur y del lago más grande de Bali Batur el templo se considera uno de los más importantes es un templo yundista es el encargado de la estabilidad y armonía de toda la isla Bali es tan tranquilo maravilloso y flipante porque tiene este templo el templo fue nombrado en honor al lago Batur y no del volcán aunque el volcán desempeñó un papel importante en su destino lo interesante es que ahora el templo no está donde se encontraba originalmente fue fundado en el siglo XVII en 1917 el volcán entró en erupción pero entonces la lava llegó al borde del templo lo que los habitantes consideraron una buena señal pero en 1926 hubo otra erupción que destruyó el templo casi completamente por lo que se decidió trasladarlo a una superficie alta aquí hay varias reliquias conservadas del templo original oh, ¿es Odalán? sí, es Odalán la gente de toda la isla viene aquí para rezar a nuestro dios ¿qué están celebrando? estamos rezando desde hace 20 días ¿20 días? sí toda la ceremonia durará 20 días es la ceremonia Odalán ¿verdad? ¿acaso no dura un día? no 20 días hoy llegué a un día importante para este templo se puede decir que llegamos a un cumpleaños se llama Odalán es el día que estuvo inaugurado y el día que los espíritus entraron en él cada templo tiene su propio cumpleaños igual que una persona pero como hay una enorme cantidad de templos en Bali cada día se celebra Odalán en algún templo hoy se celebra el Odalán aquí aquí vino la gente con saumerio obsequios ahora van a celebrar una oración colectiva vamos a ver vamos a ver cómo los templos celebran su cumpleaños como hoy es un día festivo es muy importante que la gente traiga algo a los espíritus podemos ver qué es lo que traen hay canastas que traen a los espíritus diario como un dote ahora las traen al templo las dejan en la puerta en la calle ahora las traen al templo hay pasteles enormes se ven increíble además la gente deja dinero veo billetes de 10 mil también veo de 50 mil rubias la gente de aquí compite para hacer un regalo especial por ejemplo a los espíritus les gusta mucho el pollo por eso aquí hay un pollo enorme todo eso se envía a los espíritus por la festividad entonces los dioses y espíritus locales deben estar contentos porque la población hizo un esfuerzo la gente de todo el mundo llega aquí en busca del ambiente de fiesta y calma hoy día es sobre todo relevante porque la gente quiere esconderse de las noticias aterradoras cada vez que uno va a algún lado encuentra una procesión religiosa eso está bien también porque la gente es infinitamente amistosa y linda dispuestos a tomar foto ayudar y explicar cosas es un ambiente mágico que realmente relaja solamente falta que ordenen su ambiente urbano que con este tráfico infinito un caos en la carretera ausencia de banquetas la imposibilidad de pasar normalmente ufff decepciona un poco miren como está la calle principal de la aldea no se puede conducir ni caminar por aquí todo se estancó no se puede atravesar pero algunos van en sus motos por el pavimento resulta que hay calles aún más estrechas como llegué vamos a conocer la aldea por más pequeña que sea la casa siempre hay un altar un altar pequeño aunque esta casa es muy pobre así se ven las calles de la aldea esto es un paso que se puede atravesar solamente en moto un coche no puede pasar por aquí la gente va en 2011 según BBC Travel Bali ocupó el segundo lugar en la lista de las mejores islas del mundo la isla griega de Santorini ocupó el segundo lugar pero la Indonesia le gana seguramente por su variedad se requiere más de un año para conocer la isla y la cultura de los balineses espero que ahora sepan más cómo se puede hacer y por dónde empezar si les gustó el video no olviden compartirlo en Reddit y enviarlo a sus amigos en WhatsApp espero todo esté bien me despido adiós a todos a todos